Con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima de la Constitución Política, 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 20, fracción novena y 42 de la Ley de Auditoría Superior, todos los ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del Tribunal Superior de Justicia, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017 y como consecuencia, artículo segundo, con fundamento en lo que establece el numeral 42, fracción segunda, inciso B de la Ley de Auditoría Superior, instruyla hacia la Auditoría Superior para que presente la o las denuncias penales que correspondan ante la instancia competente y o ponga a su disposición la documentación soporte de la auditoría practicada con motivo de la siguiente operación. Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo para la construcción de la bóveda almacén, por 19 millones 961 mil pesos 637. Derivado de la auditoría practicada, este saldo tiene un origen en la transferencia de recursos, según la póliza del diario número 31 del 2 de febrero de 2016, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para la construcción del Instituto de la Defensoría Pública y para la adquisición de la bóveda de almacenamiento masivo de video digital de audiencias de oralidad penal del Estado. Se autorizó la transferencia de recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante la sesión plenaria extraordinaria pública celebrada el 11 de diciembre de 2015, bajo el numeral 3, que establece el acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por el cual se autoriza a afectar el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para la construcción del Instituto de la Defensoría Pública y de la bóveda de almacenamiento masivo de video digital de audiencias de oralidad penal del Estado. Acciones legales efectuadas por el ENDE. Respecto de este saldo, con fecha 25 de octubre de 2017, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito denuncia en contra de los ciudadanos Jaime Ramón, Herrera Corral, Eduardo Aguilar Sandoval, Erick Manuel Hernández Aguilar, Gerardo Villegas Madriles, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jorge Abram Ramírez Alvides y Javier Muruato Robles, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, peculado y los demás que resulten, misma que fue asignada por quienes integran el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, y el Contralor del Poder Judicial. La investigación penal es seguida en la Fiscalía General del Estado bajo el número de carpeta 19-2017-29-320. Hechos posteriores. En el 2018 se remitió a la visitaduría del Poder Judicial la información y documentación elaborada y recabada por la Contraloría del Poder Judicial, por lo que el 30 de enero del presente año se dio inicio a la etapa de investigación que se tramita bajo el número 2-2018 y actualmente se encuentra en etapa de estudio para su posterior remisión a la autoridad sustanciadora. Por lo anterior, con el propósito de no afectar las investigaciones que actualmente se siguen tanto en Fiscalía del Estado como en la visitaduría del Poder Judicial, el ente tomó la decisión de no realizar acciones que cambiaran las circunstancias que giran alrededor de las erogaciones citadas, dentro de las que se encuentra la cancelación del saldo en deudores diversos. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, turnes a la Secretaría para que elabore la minuta del decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 6 del mes de diciembre del año 2018, por la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado. Gracias, diputado. Procederemos a la votación, por lo que solicito a la diputada primera secretaria, Yanis Francis Mendoza Berber, que tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. En este momento, se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén en contra, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 4 votos que no fueron emitidos, respecto del contenido del dictamen antes leído. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Gracias, presidente.